Esa gente que nos apoya a todos, igualmente a Titanio Records, al amigo Camacho, a toda esa gente, como no, y también mandamos un saludo a su amiguito, a su chévere, bueno, y unas felicitaciones muy grandes para el amigo Ángel Mauricio, que el jueves pasado estuvo cumpliendo años, el hijo de mi compa Mauri, el tamborero de la banda, como no, ya, sale bueno, vamos con esta canción, va para todos ustedes, mi compa Mauri. ¿Qué tenemos, compa Mauri? ¿Copar? No que sí, pariente, tengo unos saluditos muy especiales para toda la gente de Morelos, y recuerden, puro que a 50 y patas de pueblo viejón. Y ahí te va mi amor, y así suena, y hasta Morelos nos vamos, y eso de Morelos sí dice. El cielo no es azul, hay amor, hay amor, el rojo dices tú, hay amor, hay amor, ves todo al revés, hay amor, hay amor, lo que piensas con los pies, hay amor, hay amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando, que quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. El cielo no es azul, hay amor, hay amor, el rojo dices tú, hay amor, hay amor, besado al revés, hay amor, hay amor. Creo que empiezas con los pies, hay amor, hay amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando, que quieres y pa' cuándo, tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando, estoy adivinando, que quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando. Que me he vuelto un poco loco. Muchas gracias. Y cuatro pueblos, y puro casi 50, viejo. Y pueden arrabar los tres pueblos, viejo. ¡Puro casi 50, viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí nomás que doy! ¡Vale! 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 ¡Vale!